¡Mira quien viene a bailar! ¡Apenmu! ¡Las vacas! Con sus manchas de color ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¿Quién está gritando de mu? ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Moviendo sus colas! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Apenmu! ¡Las vacas mu! ¡Apenmu! ¡Las vacas mu! ¡Apenmu! ¿Quién nos trae leche hoy? ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¿Quién va a ponerse a bailar? ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Fresca el hierba como eran! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Y ahora un reír sin parar! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Apenmu! ¡Las vacas! ¡Apenmu! ¡Lleche te traerán! 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 ¡Tienes vuestrisa! ¡Lleche! ¡Lleche te traerán! ¡Apenmu! ¡Lleche te traerán! ¡Lleche te traerán! Es el morado, 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 es el morado, mi color favorito, es el morado. Encuentra algo morado. Estos son mis colores, mis colores favoritos, estos son mis colores, los que me gustan más. Estos son mis colores, mis colores favoritos, estos son mis colores, los que me gustan más. Pequeño leoncito soy, voy por la sabana, pequeño leoncito soy, estos son papi y mami. Pequeño leoncito soy, me encanta jugar, pequeño leoncito soy, me escondo en todas partes. Pequeño leoncito soy, aquí están mis hermanos, pequeño leoncito soy, no hay otros iguales. Pequeño leoncito soy, voy por la sabana, pequeño leoncito soy, estos son papi y mami. ¡Guau! ¡Guau! Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo feliz. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus pequeñas orejas vienes tú también. Hipopótamo feliz, hipopótamo feliz, hipopótamo feliz. Mira al hipopótamo saltando, mira al hipopótamo saltando. Pata izquierda y derecha, por delante y por detrás, con sus diminutos ojos vienes tú también. Bailando, 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 en los campos bailan las flores. Bailando, 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 en los campos bailan las flores. Balanceándose ambos lados de buena mañana, siempre tan encantadoras, así somos las flores. Ofreciéndote colores con el sol contentas, bailar junto a tus amigos es tan divertido. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando. Niños venid con nosotras y empezad bailando. Unos pasos muy sencillos y algo de práctica. Pie izquierdo y pie derecho y empiezas de nuevo. Con las flores todo el día bailando en los campos. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando. Un, dos, tres, un, dos, tres, las flores bailando. Un, dos, tres, un, dos, tres, y otras saltando.